Milo en camino, nos saltamos a la mitad del nacimiento. Fernando Carrillo será papá por segunda vez. El actor y su novio María Gabriela, quien de hecho es 30 años menor que él, acaban de revelar que están esperando un bebé. Lamentablemente esta pareja tuvo que suspender la boda, pero vaya que se adelantaron a la luna de miel. Fue a finales del mes de agosto que Fernando Carrillo y su novia, María Gabriela Rodríguez, anunciaban que lamentablemente tuvieron que suspender su boda debido al aislamiento. Obviamente esto hizo que sus familiares no pudieran viajar para celebrar junto con ellos. Fernando Carrillo y María Gabriela se comprometieron con tan solo 3 meses de haberse conocido. Y a través de una entrevista el mismo actor contó que al inicio él ni siquiera se había fijado en ella. Y esto fue lo que nos platicaron. Yo le estaba echando los perros a una amiga de ella. Y pues me apareció ella y ya me cambió la vida para siempre. Me dio el ride de la playa a mi casa. Y ya, flechazo. ¿Cómo no? Amor a primera noche. ¿Cómo no? Es el propio Fernando quien asegura que sí, efectivamente María Gabriela es muy joven, pero parece ser que esto le vale un sorbete. Parece que no le importa en lo más mínimo, ya que hasta él bromea al respecto y dice lo siguiente. Y es que la enorme, tremenda, gran diferencia de edad que hay entre ambos ha generado muchísimas críticas. Y al respecto de esto, Fernando quiso mandarle un mensaje a las personas que lo hacen, mencionando. Cuando la gente no está feliz con sus vidas, se meten en la vida de los demás. Y la verdad que yo sí, ya pasé la barrera de los 50, pero me siento increíble. Me siento... ¿Qué opinas tu amor? Es como un niño. Definitivamente Fernando está feliz de la vida. Además de que nos cuenta que él ya estaba presintiendo que pronto llegaría el gran amor. Y parece ser que ahora con María Gabriela ya llegó. Nunca me sentí tan amado y siempre dije que el gran amor de mi vida estaba por llegar. Y a nivel profesional, los mejores proyectos de mi carrera están por delante. Para ti mi amor y para Milo. En compañía de la madre de su próximo bebé, Fer hasta nos confesó cómo le van a poner de nombre. Además de que platican un poco cómo es que ellos se dieron cuenta que estaban en la dulce espera. Milo en camino. Tuve un retraso de dos días. Fuimos juntos a hacernos un examen de sangre. Fuimos juntos a buscar resultados. Y positivo. Ya estamos a la mitad del nacimiento. Cuatro meses y medio. Pero además ella ya me había dicho que quería que tuviéramos un hijo. Dijo bueno, vamos a dejar de cuidarnos y si pasa, pasa. Así es, el pequeño niño que están esperando se llamará Milo. Fer se dijo totalmente emocionado por su llegada. Y agregó también que María Gabriela acepta completamente que él tenga otro hijo. Que ella ni siquiera lo conoce en persona. Y acerca de esto mencionaron. Me emociona porque siempre quiero tener un hijo bajo el seno del matrimonio, del mismo hogar, del mismo techo. Pero me encanta porque María Gabriela también sabe y acepta que tenemos otro hijo. Se llama Ángel Gabriel. Y nuestra casa siempre va a ser también de Ángel. De igual manera y a través de su cuenta oficial de Instagram, Fernando también publicó una foto. En la cual aparece junto a su novia. Y en el mensaje él escribió. Te amo mi reina. Lo mejor de mi vida está aquí, ahora y por llegar. Con disciplina y con Dios en el centro del corazón. Se alcanza siempre todo lo que se sueña. Definitivamente tenemos que felicitar a esta feliz pareja. Pero ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Tú qué opinas de que Fernando Carrillo nuevamente vaya a tener un bebé? ¿Crees que efectivamente su novia es muy, muy joven para él? ¿O no tiene absolutamente nada que ver y que viva el amor? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Te recuerdo que estamos subiendo contenido todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un preciosísimo y bien chulo día. Nos vemos muy pronto. Bye.